¡Suscríbete al canal! No sabemos de sobra de lo que fue allá en sus tiempos Él peleó por sus ideales, por su gente y por su pueblo Ahora tiene un sucesor y en él hoy vive de nuevo Se llama Chicho Martínez, Villa reencarnó en su cuerpo Hoy el caudillo del norte vuelve a cabalgar de nuevo Villa junto a Cien del Evoa, que por cierto era una yegua Y Chicho en su penconero, cabalga por donde quiera Cruzando cerros y arroyos, no hay nadie quien lo detenga Y como dijo mi general mía, puros pelones Casi era de suponerse que alguien tenía que nacer Para concluir la lucha por la igualdad y el poder Lucha que quedó pendiente en el paso del ayer Cuando tumbaron había, pero hoy vuelve a renacer Chicho Martínez se llama y sin armas va a vencer Porque la razón se impone ante el peso de la ley Lo que inició el general, muy pronto va a concluir Pancho Villa no está muerto, de nuevo anda por aquí